El día que Jesús descendió al infierno, Cristo quiso morir por el pecado para llevarnos a Dios, siendo está la muerte del justo por los injustos, murió por ser carne, y luego resucitó por el espíritu. Entonces fue a predicar a los espíritus encarcelados. Bajó a la murada de los muertos, aquellos que murieron antes de que él pagara el precio del pecado, les enseñó la buena nueva, y los liberó. Como dice Efesios 4 10, el mismo que bajó, subió después por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Asimismo, su descenso al infierno demuestra su total victoria sobre la muerte que es el fruto del pecado, pues Jesús es la fuente de agua viva. A veces, las dificultades también nos hacen prisioneros. Pero Jesús nos recuerda una vez más que él nos puede liberar de toda situación por más difícil que parezca. Él venció la muerte, él puede vencerlo todo por ti y por mí.